computadora. Partiste. Dale, ya. Todo tuyo, señor. Vale. Gracias, ahora sí. Todos tenemos problemas técnicos, pero todo ok. Bueno, como veníamos hablando, vamos a comentar o hablar sobre los usos de electrocardiograma en cardiopatía isquémica enfrentados o enfocados en el enfrentamiento del dolor torácico. ¿Ya? A modo de esta diapositiva es solo para introducir y para hablar el espectro de la cardiopatía isquémica hablando de síndromes coronarios agudos dentro de los que se agrupan los infartos con y sin supernivel del ST y la ingina inestada en el caso de presencia de enzimas negativas. La ingina crónica estable y por último la muerte súbita de insuficiencia cardíaca. Esta presentación se enfocará en los diagnósticos diferenciales de este primer ítem. Solo para considerar, y hay esto según la definición universal de infarto que habla de un pilar de un daño miocártico, un pilar bioquímico y también se encuentra el electrocardiograma dentro de las manifestaciones de isquemia que vamos a ir a buscar dirigidamente. ¿Qué vamos a hablar en esta presentación? Vamos a hablar algunos conceptos básicos sobre lo que es isquemia, lesión y necrosis. ¿Cómo localizar el infarto y aproximarnos a la arteria culpable en el caso de los infartos con supernivel del ST? Y hablar algo sobre los diagnósticos diferenciales de las alteraciones de la repolarización visibles en este problema. El electrocardiograma es una herramienta muy frecuente, muy disponible, que mediante ella podemos aproximarnos a los trastornos de la circulación coronaria. Y es por eso que es importante conocer las alteraciones presentes para así darle una correcta interpretación. Hablemos de algunos conceptos básicos. La depolarización y repolarización de los cardiomíocitos de forma habitual requieren un nivel o una entrega de oxígeno adecuada. Cuando disminuye la perfusión, baja la entrega de oxígeno y ambos procesos se alteran significativamente. Por ende, la progresión de las alteraciones al electrocardiograma depende de la severidad en la disminución de la perfusión coronaria. teniendo tres conceptos que vamos a hablar ahora. Isquemia, lesión y finalmente necrosis y infarto. Es necesario comprender estos tres procesos como un continuo o por así decirlo distintos niveles de daño ya que tienen una gravedad que es progresiva y se relaciona en todo el tiempo. El primer nivel, isquemia. ya si el cese de la perfusión persiste vamos a tener el desarrollo de lesión aquí injury en inglés. Y en tercer lugar que es el nivel máximo de daño irreversible lo vamos a conocer como necrosis y infarto. Ante esta situación la presencia de un tejido miocardico inerte que no es susceptible de polarizar como veremos más adelante que explican la presencia de contas cubos al electrocardiograma. Estos distintos niveles de daño ya tienen distintas manifestaciones en términos de alteraciones de las ondas T como veremos en isquemia dependiendo de la localización alteraciones del segmento ST a nivel de lesión y presencia de ondas Q y otros elementos en el caso de necrosis y infarto. Partiendo por la isquemia ya esta produce retrasos en el comienzo de la repolarización ventricular en la zona afectada y el electrocardiograma se correlaciona o coincide con la onda T porque por ende la inmunización inicial de la refusión va a generar cambios en esta. El cambio dependerá si la isquemia es endocárdica o epicárdica y el vector de isquemia a modo de mnemotecnia se aleja de la isquémica. Es posible describir dos tipos de isquemia según la localización o la región comprometida así isquemia subendocárdica en que el vector de isquemia se aleja de la isquémica y se acerca al electrocardiograma y vamos a encontrar ondas T altas y aguminadas positivas. Por otro lado la isquemia subepicárdica en que el vector de isquemia se aleja de la isquémica y vamos a encontrar ondas T negativas de vértices picú y ramas simétricas detallando más la descripción de estas. Respecto a las ondas T hiperagúas o su epónimo ondas T de inter representa la isquemia subendocárdica inicial y es un hallazgo inicial transitorio pero poco frecuente evidenciar el infarto con su gran nivel del ST se asocia a oclusión de la desentenda anterior y desde el punto de vista de sus características morfológicas se describe que tienen alto voltaje son simétricas base ancha y un segmento ST y selectivo pero se describe que también puede existir un LED o infrasupra desnivel del ST y son visibles en las derivadas precordiales este electro de un hombre que consultó por un dolor típico destaca la presencia de estas ondas T hiperagúas o repetimos ondas T de inter desde B1 B2 hasta B4 aproximadamente y es necesario también describir la presencia de infrasupra desnivel del ST en derivadas inferiores que pueden reflejar un compromiso a modo de imagen especular en una sospecha de un infarto para el anterior debido a una oclusión de la descendente anterior respecto a las ondas T negativas estas representan isquemias subepicárdicas y pueden verse en infarto con y sin supranidad del ST pensando en el primer caso infarto con supra se pueden ver ante la evolución natural del infarto en el momento en que existe un supra del ST lo veremos más adelante ya este desciende con el paso del tiempo y se invierte la onda T en caso de reperfusión ya sea con distintas maniógrafas a modo de tratamiento o también reperfusión espontánea como veremos también en los patrón y en tercer lugar vamos a ver que se puede ver las ondas negativas a modo de imagen especular de las ondas hiperáculas estas se describen con una morfología igual o mayor a un milímetro de profundidad desde la isoeléctrica dos o más derivadas contiguas simétricas y de vértices picudos puede ser isodifásica con su segmento terminal negativo y visibles en derivadas en que exista una onda R prominente determinada como una razón entre la onda R y S mayor a 1 o sea que la polaridad del complejo sea predominantemente positiva ¿Qué entendemos como lesión? Este es el siguiente nivel de daño implica un mayor compromiso de la percusión coronaria es en palabras más que coloquiales una isquemia severa pero insuficiente para producir necrosis es grave pero puede ser reversible transitoria y produce alteraciones al final de la despolarización que coincide como correlato al electrocardiograma con cambios del ST ¿Ya? A modo de mnemotecnia el vector de lesión se acerca a la hemisquética se describen dos tipos de lesión la lesión subendocárdica en que el vector de lesión apunta a la acelerada lesionada y se aleja del herigardio y se manifiesta como un infradesnivel del ST si consideramos que en esta por otro lado la lesión subendocárdica el vector apunta hacia el área lesionada se acerca al herigardio se acerca al vector visto desde el punto de vista y genera y explica el supra en este nivel del ST ahora hablando de este último concepto el supra desnivel del ST a modo de corolario representa lesión subendocárdica y desde el punto de vista clínico define el infarto con supra desnivel del ST compromiso transmural de la pared ventricular desde el punto de vista de significancia se describe que este debe ser mayor o igual a un milímetro salvo en las derivadas fregoriales B2 y B3 en que los hombres menores de 40 años deben ser mayor a 2.5 milímetros hombres menores de 40 años perdón mayores de 40 mayor a 2 milímetros y mujeres mayor a 1.5 milímetros presente en dos o más derivadas anatómicamente contiguas habitualmente convexos siempre considerando el término o la relatividad de la convexidad o concavidad si estamos presentes en esta disposición y suele acompañarse de otros elementos como ondas cubopatológicas que revelan necrosis o una imagen especular unífero en el del ST en derivadas contralaterales esto va a ser explicado en la siguiente diapositiva aquí vemos un infarto transcurral en que existe una prevenencia de lesión subepigártica ya el vector de lesión apunta hasta este lado y si consideramos el electroclerador vamos a encontrar un subatec nivel del ST de punto de vista de un electrodo opuesto si la flecha va para este sentido ya se aleja de este electrodo por ende vamos a encontrar una imagen especular ya o inversa que es unífero a desnivel del ST ya solo para comentar ya para no entrar mucho en detalle qué significa esta A y esta B ya se describe la hipótesis ya de generación del subatec nivel del ST o una corriente diastólica de daño en que lo que generaría desde el punto de vista fisiológico es una inversión o una disminución de los voltajes a nivel de segmento TQ acá hasta acá ya como la máquina electrocardiógrafo censa esto y censa la isoeléctrica como cero todo lo que esté sobre esto se consideraría como subatec nivel del ST esto para explicar la presencia de esta A y esta B si hablamos del infradesnivel del segmento CT se escriben distintas morfologías representan lesión subendocárdica y se puede ver en infarto sin superdesnivel del ST o a modo de cambios reciprocos en infarto con supra por el hecho del evento previamente escrito se describe de forma adicional que la morfología horizontal y descendente es más sugerente de esquema miocárdica esta debe ser o estar presente en dos o más derivadas contiguas para tener una significancia de forma general es difuso no localiza la lesión pero cuando está presente en derivadas anatómicamente contiguas puede ser una manifestación de cambios recíprocos por ende aquí el mensaje es que es necesario buscar el superdesignante del ST a modo de lo que estamos viendo sea realmente la imagen especular y eso cambia la conducta desde el punto de vista clínico de forma clásica se escribe la medición del infraternial del ST a 40 milisegundos desde el punto J una significancia que tiene que ser al menos mayor a un milímetro de profundidad y se escribe las morfologías descendente horizontal y ascendente siendo estas más específicas que dicen en la GIA y que dice la cuarta definición universal de infarto dice que el infradesnivel del ST será significativo aquí un poco menos exigente si es mayor o igual a 0.5 milímetros en dos de una contigua o la impresión de onda T mayor a un milímetro en dos derivadas contigua con una derivada en que la positiva que el corriente sea preeminentemente positivo es una AR un ente o una relación que es la por último concepto de necrosis de infarto es el último nivel de año el más grave este está seleccionando el audio no es que tiene yo no tengo audio estamos acá seguimos compartiendo pantalla acá ahí estamos ahí está super Ahora sí, gracias. El último o el nivel más grave de daño, si lo subcategorizamos en tres niveles, es el necrosis de infarto, que existe muerte tisular, necrosis y un tejido que es inerte, es inactivo, no se depolariza. Puede afectar todo el resor, como la necrosis transmural, en que se ve representada como onzas Q o complejos QS, o puede ser más pequeño y comprometer preferentemente la de subendocárdica o complejos QR, o la de subepicárdica como R es pequeña, necrosis sin onda Q. Este esquema representa la depolarización normal, en que está el primer vector, que es la depolarización del septo, depolarización de la pared libre y de las masas paraceptales. Veamos aquí el lado derecho de la pantalla y fijémonos principalmente en el electrodo B y el electrodo C. En el electrodo C que explora esta región y que existe una necrosis transmural, existe una depolarización del septo primero, esto no se depolariza y después depolariza hacia esta dirección. Por ende, al haber tejido inerte y el resto de los factores alejarse de este electrodo, se expresa como un complejo. En el caso de existir menos porcentaje de necrosis, principalmente necrosis subendocárdica, lo que pasa acá es que hay presencia de onda Q, pero también hay una R que es más pequeña. Hay menos tejidos depolarizables, pero no es completo y esto representa lo normal. Lo mismo explicado también con la misma teoría de los vectores, que complementa lo previamente descrito. Del punto de vista morfológico, ¿cómo se describe la significancia de las ondas cupatológicas que son atribuibles a necrosis? Una duración mayor a 40 milisecundos, según las descripciones clásicas de esto, con una profundidad mayor al 25% de la altura de la onda, mayor un cuarto. Puede tener empastamientos muescas y a modo de equivalente. Podemos encontrar una mala progresión de la onda R en precordiales, la R muchas veces menor a 3 milímetros, la reversión de la progresión de la onda R también en precordiales y la presencia de R altas en B1 y B2. Recordemos que en B1 y B2 muchas veces vamos a encontrar una prevención negativa de la polaridad de los QRS y la presencia de estos días no hace que sospechar la presencia de necrosis subendocárdica. ¿Qué habla, o qué dicen las guías, la presencia de cualquier onda Q, de cualquier tipo de onda Q, en las derivadas B2 y B3, donde no deben estar mayor a 20 milisegundos o la presencia de complejos QS en estas derivadas? También viendo en las precordiales la presencia de una onda R mayor a 40 milisegundos en B1 y B2 y o una onda R mayor a la S, una T concordante positiva en ausencia de efecto de conducción. Las ondas R no deberían estar en estas derivadas. Y el resto de las presencias de ondas Q mayor a 30 milisegundos, o con una profundidad mayor a un milímetro, o la presencia de complejos QS en el resto de las derivadas. Y que tengan una coherencia anatómica, estén al menos en dos derivadas anatomíicamente continuas. Por otro lado, vamos a revisar la evolución natural del infarto con supra. Ya existe el signo más precoz de esto es el desarrollo de ondas T hiperagudas que fueron previamente descritas, que se escribe al cabo de minutos. Posteriormente, el desarrollo del superanestiel del segmento ST de minutos a horas. La aparición de ondas Q o equivalentes también en el plazo de horas. Ahora, desde 24, primeras 24 horas, hacia los siguientes días, existe un descenso del superanestiel del ST con la negativización de ondas T visible en el lado D de este esquema. Para así, posteriormente, semanas a meses, volver a la positividad de la onda T, pero con la presencia de necrosis aquí en este cuadro. Nuevamente, lo mismo, ya con un patrón más temporal, ya que recalca el concepto previamente descrito. Desde el punto de vista clínico, ya es necesario definir, ya que nos vamos a contar con infartos con superanestiel del ST, expresados como STEMI, la sigla en inglés, o sin superanestiel del ST. Esto refleja compromiso transmural del ventrículo, esto compromiso segundo cardinal muchas veces. Esto está escrito por la presencia de superanestiel del ST y esto se define por la ausencia de superanestiel del ST y la presencia de otros elementos. También dentro de la misma definición podemos encontrar ondas típer agudas y la presencia de bloqueo completo de rama izquierda. Este es un electrocardiograma de un paciente que consultó por un dolor típico de la urgencia. Posteriormente, se concluyó de que este paciente tenía un infarto con superanestiel del ST. La pregunta a modo de este curso de electrocardiograma es de qué forma se puede concluir de que esto representa el proceso de isquemia aguda. Y la respuesta a esta pregunta está adaptada inicialmente con la descripción de los criterios de S. Carbosa, publicación hecha en los 90, en que se describen tres grandes criterios para intentar responder a esta pregunta. Que es la elevación del segmento ST mayor o igual a un milímetro concordante al QRS, que da un alto punto. La depresión del segmento ST mayor o igual a un milímetro en las derivadas de 1 de 3, donde la predominancia en bloqueo rama izquierda es negativa. Y por último, la elevación mayor a 5 milímetros del ST discordante al poner QRS. Aquí podemos ver en este electrocardiograma que existe una elevación concordante del segmento ST en B5 y una elevación al menos 10 milímetros del ST en B12 y B3. Al tener un puntaje calculado con los distintos positivos de estos criterios, ¿ya? Vamos a tener o se escribe una positividad o una especificidad del 90%. Ahora, dentro de las críticas a este criterio, a este score, habla de la baja sensibilidad que podría llegar hasta el 30%. Hace algunos meses ya se publicaron los criterios de Barcelona. ya que se creen que se tiene una sensibilidad Emilio, a la silla. Bien. Ponte la silla. Vamos a ver el tema de... Ya, ahora sí. Incluye los criterios de Barcelona, ¿ya? Muchas veces hablamos de concordancia del ST en relación a la polaridad del QRS, ¿ya? Que eso también está presente en los criterios de Cerebosa. Pero lo llamativo es la presencia de la deflexión discordante del ST, ¿ya? Mayor o igual a un milímetro con un voltaje máximo del QRS menor o igual a 6 milímetros o a 0.6 milivolts. Este es el ejemplo de que los autores hablan en la misma publicación. En que habla de que aquí existe, ¿ya? Una una elevación del ST de 5 milímetros en B2-B3 que según los criterios de Cerebosa sería de un score de 2, no sería lo suficiente para diagnosticar un bloqueo completo de rama izquierda en contexto de calipatía isquémica a UBA, ¿ya? Pero siguiendo este criterio, ya el tercero, podría existir, aumentar el espectro de sensibilidad. Esto es algo bastante reciente que se publicó. Si seguimos hablando de electrocardiogramas de alto riesgo, ¿ya? Nuevamente, mismo contexto, hombre o mujer que consulta alergiarse por dolor típico, ¿ya? Es posible describir la presencia de ondas T isodifásicas B2-B3 y ondas T negativas desde 4 a B6 con alteración sutil del ST a nivel de B2-B3 y B3 y sin presencia clara de ondas Q con ondas Q precordiales. Recordar este electro porque este es el patrón de B3 válido y dentro de lo que conocemos clínicamente como el síndrome de B3. ¿Ya? Se describe como la presencia de ondas T simétricas invertidas en la heredidad de B2-B3 o presentes en el resto de las precordiales o la presencia otro patrón de las ondas T isodifásicas en B2-B3 sumado a los siguientes elementos ¿Ya? ST isoeléctrico o mínimamente elevado como vimos en el ejemplo previo ausencia de ondas Q y desde el punto de vista clínico una historia de angina o dolor típico sumado a la presencia o la positividad de biomarcadores y esto y este electrocardiograma tomado en un momento libre de síntomas dentro de la hipótesis que esto se asocia a una lesión crítica de la descendente anterior ¿Ya? y que puede existir una reperfusión o recanalización espontánea y eso explicaría la presencia de superintestinidad de LCT previo a esto cuando no esté positiva y al momento de tomar electro la ausencia de dolor o reperfusión y la negativización o presencia de isodifásica al momento de tomar efecto en conclusión este es un problema también de alto riesgo en que hay que tomar una conducta inmediata y urgente de esta situación una vez hablados de estos conceptos iniciales hablemos de localización y anatomía del paso culpable esto válido para el infarto cónsul pero del nivel del LCT este es un esquema que intenta relacionar ya o más bien ordenar las distintas derivadas desde el punto de vista anatómico ya que hablamos de derivadas inferiores D3 ADF y D2 derivadas exceptales las precordiales B1 B2 anteriores B3 y D4 y laterales B5 B6 ADL y D1 ya existen derivadas derechas como B4 AR que transmite lo que pasa entre comillas a nivel de ventrículo derecho y también hablar de AR que si bien no representa ya un segmento anatómico en particular pero existen o pueden ser subtiles de cambios que son sugerentes de lesiones que incluso pueden ser de alto riesgo como vamos a ver más adelante una forma de dividir el ventrículo izquierdo y para estudiar el compromiso anatómico ya es mediante cuatro paredes ya hablamos de paredes septal que son expresadas en las derivadas B1 B2 pared anterior son expresadas a nivel de B3 y B4 pared inferior expresada consecuentemente con las derivadas inferiores y pared lateral expresada con las derivadas laterales B5 y B6 o también ya más derivadas laterales altas ADL y B1 para llegar a interpretar lo que vemos en el electroreterograma y lo que está sucediendo a nivel de circulación coronaria es imprescindible conocer un poco de la anatomía de esta inicialmente hablamos de circuito derecho a nivel de seno balzalba derecho que da origen a la arteria coronaria derecha desciente por el surco atrioventricular hacia posterior y la derecha da la rama marginal derecha que irriga la pared lateral del ventrículo derecho y da la vuelta para así irrigar los segmentos inferoceptales inferiores y del 80% de la población da la arteria descendiente posterior que irriga la pared posterior y segmentos posteriores del set del punto de vista del circuito izquierdo del seno de balzal izquierdo da origen el tronco coronario izquierdo que inicialmente da origen a la arteria descendiente anterior que transcurre por el surco interventricular anterior y da la vuelta y llega hasta el lápiz esta arteria da la irrigación para la pared septal del ventrículo izquierdo mediante sus ramas septales y también para la pared anterior e incluso anterior mediante sus ramas legales por último la arteria circunfleja que también nace del tronco coronario izquierdo da la vuelta e irriga los segmentos laterales mediante la presencia de las ramas posterolaterales también para irrigar la pared inferolateral y en el 10% de la población dar origen a la arteria descendente posterior ahora ¿de qué forma podemos correlacionar la presencia de las paredes la anatomía con la irrigación? este es un diagrama de juego que puede simplificar este problema describiendo o segmentando valga la redundancia en 17 segmentos el ventrículo izquierdo desde más hacia afuera hacia adentro basal medio apical y apice verdadero describiendo los segmentos anteroceptales anteriores anterolaterales inferolaterales inferiores e inferoceptales ¿ya? podemos ver que los segmentos o la pared septal y anterior es de irrigación exclusiva de la sentente anterior por otro lado la pared lateral anterolateral e inferolateral es de resorte de irrigación de la arteria circunfleja pero aquí una zona puede ser con irrigación compartida con la descendente anterior por último lo que conocemos como pared inferior se divide la irrigación en base al territorio de la coronaria derecha y también de la arteria circunfleja esto es importante saberlo para intentar aproximar mediante el electro a la arteria volvada este esquema es solo para demostrar desde el punto de vista de la mancratura la presencia de la pared posterior del vérticulo izquierdo en que según la dominancia puede compartir la irrigación en la gran mayoría de las personas por la coronaria derecha o también por la coronaria izquierda vamos con electrocardiogramas este mismo setting paciente que consulta por dolor típico tiene este electrocardiograma y destaca la presencia de un super anestésico del ST en las derivadas inferiores que podemos concluir poniendo que es un infarto de pared inferior tiene ondas Q también en D3 y ABF y también destaca la presencia de un infrates nivel del ST en D1 y en ADL ¿cuál es la arteria culpable? ¿de qué forma nos podemos aproximar a la respuesta a esta pregunta? Existen distintos criterios este nos parece bastante simplificado criterio clásico en que vemos la direccionalidad del vector del superdesivir del ST cuando es mayor en 3 que en 2 hablamos que el vector va a dirección más bien hacia la derecha hacia los 120 grados por ende es más sugerente de infarto de coronaria derecha sobre todo también si tiene una depresión del segmento ST a modo de imagen espéculo en D1 y en ADL presente también el electrocardiograma en este paciente esto tiene un bastante buen rendimiento para infarto de la coronaria derecha ahora si le sumamos elevación del ST en la derivada prebordial más derecha o B1 o si le tomamos derivadas derechas y encontramos un superdesivir del ST en B4 podemos concluir que existe infarto de la coronaria derecha y también una lesión bastante proximal de la coronaria derecha por otro lado si encontramos como en este ejemplo un infarto de pared interior en que el voltaje del supra ST es mayor en D2 y en D3 o sea vas más bien a 60 grados a la izquierda sobre todo si existe una relación de las derivadas laterales altas como D1 o D5 o D6 podemos presumir que el infarto corresponde a la izquierda sumado también a la presencia de infradesnivel del ST en precordiales principalmente en B2 y D3 otro caso infarto paciente con dolor típico sospechamos infarto y le tomamos nuestro electro en que destaca la presencia de supradesnivel del ST en precordiales desde B1 hasta B3 posiblemente B4 con la presencia de ondas Q en las mismas derivadas y también por supradesnivel del ST en la BL y en D1 y un infradesnivel en este caso a medio de imagen especular de este supra en las derivadas inferiores viendo este electro podemos decir o vamos a concluir que es un infarto de pared anterior y como te involucra exclusivamente la desintelante anterior aquí existe esa es la arteria culpable en este contexto de infarto con supra de pared anterior nosotros podemos aproximarnos al nivel de la lesión y su relación con el desarrollo de la primera rama septal y la primera rama diagonal en el primer caso cuando hablamos de un infarto muy proximal infarto alto riesgo alta masa ventricular comprometida podemos ver supra desnivel del ST en las derivadas anteroceptales pero con un supra ST en B1 y muchas veces mayor a 2 milímetros presente en la BR y la BL considerando que el vector de lesión va hacia arriba como el vector de lesión va hacia arriba obviamente las derivadas inferiores van a ver la cola del vector por ende vamos a encontrar un infradesnivel del ST en D2 D3 y ADF puede aparecer bloqueo de rama derecha ya que es un elemento adicional de marco óptico o bloqueo B inicial por otro lado en el caso de que el infarto sea distal a la primera septal pero proximal a la primera diagonal vamos a tener un vector que se dirige hacia arriba y un poco más hacia la izquierda vamos a tener supra desnivel del ST en precordiales y en las derivadas laterales altas pero no va a haber supra en B1 y también se va a mantener la condición de un infradesnivel del ST en derivadas inferiores veamos la trayectoria del vector finalmente cuando hablamos de infarto descendiente anterior distal vamos a encontrar supra desnivel del ST en precordiales de M3 a B6 pero con un supra desnivel también en derivadas inferiores apelando a que el vector de daño va hacia abajo ¿ya? por ende si esto va hacia abajo las derivadas más bien altas van a haber la cuna a este vector y vamos a encontrar un infradesnivel en la BR de 1 o ABL este ejemplo ya viendo un infarto de pared interior con su supra desnivel del ST acá ¿ya? no hay compromiso de B1 hay compromiso de B1 y de L con un infradesnivel del ST en derivadas inferiores que podemos inferir que es más bien distal a la temperatura central nuevamente ya para recalcar la idea en el caso de encontrar un supra en B1 sobre a los 2.5 milímetros o bloqueo de rama derecha o ambos hablamos que es un infarto de descendente exterior que es bastante proximal ¿ya? sumado a lo mismo a la infradesnivel del ST mayor a un milímetro en derivadas inferiores habla de que el vector va bastante hacia arriba ¿ya? por otro lado si encontramos un ST normal en derivadas inferiores o una elevación concomitante hablamos de que es un infarto más bien distal como podemos ver en este electrodiograma supra desnivel del ST bastante bastante alta ya en las derivadas precordiales sumado a un supra desnivel del ST de 3 ADF y de 2 descendente anterior distal otro electro autocaso ya paciente que consulta con o por dolor típico de urgencia ¿ya? y es posible describir en este electrodiograma focalizado en alteraciones del segmento CT la presencia de infrates nivel del ST desde B2 a D6 ¿ya? presente también en derivadas inferiores ¿ya? con la presencia de un supra desnivel del ST en ADR y menos pronunciado en B1 ¿ya? este es un electro de alto riesgo que nosotros llamamos como isquemia difusa ¿ya? en que existe un compromiso esto se puede describir en las lesiones críticas del tronco coronario izquierdo ¿ya? existe un compromiso difuso y en gran proporción de la perfusión del ventrículo izquierdo ¿ya? gatillado y demostrado desde el punto de vista eléctrico como un vector de daño vector del ST que va hacia arriba por ende al sector de diagrama podemos encontrar un supra desnivel del ST en ADR que va a ser mayor que en ADR 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 y un infra desnivel del ST difuso entre cordiales y en derivadas inferiores es conocer la presencia de un bloqueo rama izquierdo este patrón de esquema difusa si bien es muy frecuente de encontrar en las lesiones clínicas del tronco puede también encontrarse en otros escenarios clínicos como una paciente con enfermedad de tres vasos hipotensión estímulo sobre el regado y incluye un elemento mal pronóstico hay que tomar muchas veces conductas rápidas con este tipo de paciente cuarto caso ¿ya? paciente que nuevamente vuelve a consultar con dolor típico ¿ya? y en este electrocardiograma destaca la presencia de infradesmiel del ST aproximadamente de tres milímetros en B2, B3 B4 e incluso B5, B6 con la presencia de R altas en B2 y B3 ¿ya? infradesmiel del ST descendente en ABL esos son los principales hallazgos ¿qué hacemos con este paciente? tiene infarto sin supra desmiel del ST lo vamos a ratificar o tiene algo más recordemos que el infradesmiel del ST de forma general es difuso y no localiza pero ojo la presencia de este hallazgo en precordiales ¿ya? este es un electrocardiograma en que nosotros tenemos que buscar el supratesmiel del ST a medida de compromiso de la pared posterior del ventrículo izquierdo pensando que lo que vemos en este electrocardiograma en precordiales es la imagen especular de un supra desmiel del ST presente en derivadas posteriores como B8 y B9 de hecho incluso es más sin este es el mismo electrocardiograma expresado como ha sido dado vuelta en el punto de vista coloquial que muestra la imagen especular y lo que mostraría de las derivadas posteriores eventualmente y se ve que la presencia de ondas QR altas en verdad son ondas Q con un supra desmiel localizado posiblemente derivado de un infarto de pared posterior con un infarto de 5G para terminar ya divido también un borde del tema de tiempo y todo ya hablemos de algunos diagnósticos diferenciales ya de alteraciones presentes ya en los pacientes con cardiopatía isquémica pesada desde el punto de vista agudo ya para comenzar no toda alteración del segmento ST o onda T corresponde a isquemia miocardica ya recordar que existen muchas otras injurias o daños que pueden alterar la repolarización de los cardimiositos y el isquemia es uno más ya pero es grave hay que buscarla ya este nos pareció bastante bueno y que empieza a ser un algoritmo de preguntas subsecuente primero vamos a ver si esto es químico si es representativo o no si es significativo ya existe una elevación significativa mayor a 2 milímetros en precordiales o mayor a 1 milímetro en el resto de las terribas la respuesta sí es significativa y tenemos que ver si cumpla un criterio no tan solo de voltaje sino también de contiguidad anatómica ya tenemos un ST elevado alterado ahora esta supra del ST corresponde a isquemia y si existe un supra ST asociado a un territorio o una pared que tenga una coherencia desde el punto de vista anatópico en torno a su irrigación o existe un infradesnivel del ST a modo de imagen especular en la derivada contralateral o presencia de otros elementos como ondas T invertidas o presencia de ondas Q necrosis bueno esto es bastante sugerente y como lo vemos también en los electros previos de isquemia miocárdica un efecto consombrate del ST esta diapositiva solo ilustra ya que existen distintos diagnósticos diferenciales del supra del ST y a lo que nos vamos a enfocar en esta presentación más bien orientada a la evaluación de pacientes con dolor dorásico y urgencias con la sala y en otros lados primero describir que existe una elevación normal del ST más frecuente en hombres jóvenes y se escribe como la elevación del punto J en precordiales recordemos la definición de un super desnivel del ST significativa en la cuarta definición de infarto hasta 2 a 2.5 milímetros dependiendo si es hombre o la edad en B2 y E3 y tope un milímetro en el resto de las precordiales tiene una morfología cóncoba siempre si el espectador se encuentra en este punto y no existen cambios recíprocos cosa que sí se puede ver en los supra desniveles del ST secundarios de infarto como dije previamente es frecuente en hombres jóvenes otro hallazgo destacable es el patrón de repolarización precoz que se describe una elevación del segmento ST que incluso podría llegar hasta los 4 milímetros ya sea una distribución difusa o lo más bien localizada es mayor en D2 y D3 y es más notorio en precordiales y ahora desde el punto de vista morfológico el ST tiene una forma cóncava con un notch del punto J visible en esta foto y también la presencia de ondas R prominente ya se describe también que es bastante frecuente encontrar una amplitud sobre los 5 milímetros en las derivadas precordiales desde D2 a D4 respecto a las ondas T estas se escriben que son grandes asimétricas y concordantes ya al mismo de super nivel del ST se escribe de forma clásica que esta tiene un ascenso que es gradual y un descenso que es más bien brusco otro punto a considerar es la medición del intervalo QT y en los pacientes con repolarización precoz lo más frecuente es que sea un QT normal o corto considerar también que el esquema miocárdica puede generar prolongación del intervalo QT vamos con un electro ya de un paciente nuevamente que consulta por telotorásico joven fumador ya ahí está con algunos síntomas de frío de hemofagia y se puede escribir la presencia de un supratesneal del ST que parte en D2 y sigue por las precordiales de una morfología más bien cóncava ya si uno busca un poco más puede encontrar un infratesnivel del segmento PR por acá o más visible acá en D3 con un infratesnivel en ADR ¿tendrá este paciente un infarto difuso con su infratesnivel del ST o tiene otra cosa? este es el electro más gen clásica descripción de la pericarditis aguda en que se describe que existe una elevación cóncava difusa del segmento ST con depresión del PR salvo en ADRB1 como podemos ver en este electrocategorama y con las subsecuentes etapas de esta enfermedad con la normalización de los segmentos ST y PR a días a semanas la inversión generalizada de la onda T posterior a la vuelta del ST a la isoeléctrica y la vuelta posterior del mismo electrocategorama previa de la pericarditis o la cronificación en caso de que la inscuria persista aquí tenemos más explicativo ya la presencia de elevación del punto J elevación del ST su morfología la presencia de depresión del PR más bien vista en D2 en esta diapositiva con una depresión del punto J en ADR y también con alta imaginación en D1 pero más bien notoria en ADR otro diagnóstico a considerar principalmente en pacientes con infarto con supra establecido es la presencia de una neurisma ventricular en que destaca la superdesnivel del ST en forma de domo ya más bien visibles en precordiales ya con estigmas de muchas veces del infarto con supra previo onda Q o ausencia de onda G hay que sospechar este diagnóstico cuando el superdesnivel del ST persiste más de tres semanas muchas veces hay pacientes que tuvieron infarto 24, 48 horas antes le vamos a tomar un electrocredograma y vamos a encontrar con supra desnivel del ST y el paciente sintomático en estos pacientes que persiste este hallazgo hay que sospechar que no puede no tener un aneurisma pero más bien esto puede ser explicado por disquinesia de la pared complementaria hablando de infradesnivel del ST volver a describir y recordar que los infradesniveles más asociados a cardiopatía isquémica aguda son los infras horizontales y descendentes los infras ascendentes pueden ser un poco más equivos sobre todo si son más bien tardíos y los infras ascendentes que son más cortos más precoces se pueden ver como hayas con normalidad o también en respuesta a normal ejercicio los infras que duran un poco más son más frecuentes de pacientes con hipertrofia ventricular y destacar este infras del ST que nosotros llamamos infracustereado presente a modo de efecto digital de uso digital lo que hablábamos hipertrofia ventricular izquierda presencia de un infradesmiel que es descendente pero puede ser horizontal con criterios de hipertrofia o R altas en las derivadas laterales y también presencia de onda T invertida asimétrica recordar que ya lo hablamos desde el punto de vista de los bloqueos de rama que la presencia de un bloqueo de rama por sí solo la polaridad del segmento ST es opuesta a la polaridad del QRS en bloqueos de rama derecha es posible encontrar infraestructibilidad del ST y tens negativas de B1B3 y en bloqueos de rama izquierda lo mismo en B4B6 donde la polaridad izquierda es positiva y sucesivamente en derecha es positiva en las precordiales B1B2 la concordancia repetirlo nuevamente de la polaridad del ST y la polaridad correcta tiene que hacer sospechar que hay esquemas para terminar hallazgos o alteraciones de la onda D a modo de comparación como hablamos de las ondas T de INTE que son presentes y son marcador de esquemas subendocárdica aguda compararlas con otro tipo de ondas T que son frecuentes a tener como son las T-pigúas presentes en hipercalemia una base un poco menos ancha y la presencia de otros hallazgos como el sentimiento de correse o el sentimiento de la onda P que es la onda de la hipercalemia al menos severa por otro lado las T-negativas que hablábamos de isquemia simétrica mayor a un milímetro compararlas con las T-negativas asimétricas más bien frecuentes en hipertrofia ventricular izquierda o también algunos casos de sobrecarga de cabellas izquierdas simétricas y asimétricas bueno a modo de conclusión el uso de electrocardiograma es una herramienta indispensable para la evaluación de pacientes con dolor torácico y como todo arte como todo trabajo el tema es práctica y mucha práctica gracias eso va a ser buenísimo vamos a ver si hay preguntas en el chat si es que su cinto bien resumido así que vamos a ver el chat ahí lo silenciamos ¿estamos? entonces aparentemente no hay preguntas vamos a subir la presentación como le iba a YouTube felicitar a Sebastián su primera presentación aquí en Vega en sociedad le salió súper bien lo otro que para la próxima silenciar los micrófonos porque ya entran silenciados pero hay algunos un poquito más porfiados que que lo activan y el supra NVR aislado salvo como que mencionan acá el supra NVR aislado cuando va asociado a nivel difuso es su sugerente de isquemia difusa nada más que eso puede ser tronco puede ser tres pasos eso no existe el infarto de tronco alguien que tiene un infarto de tronco o sea se le tapa el tronco coronario izquierdo ese paciente se muere no alcanzan a ser un electro por eso no existe ¿ya? que tengan una buena semana muchos saludos y cuídense chao 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 chao